hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaré de un tema bastante importante bastante intenso y que se ha venido comentando por muchos canales yo creo de hecho es un tema bastante conocido ya en este momento al menos para los creadores de youtube a los que tenemos nuestro canal yo creo que si nos ha llamado bastante la atención no sé creo que los usuarios normales también les aparece un poco pero principalmente a los que creamos contenido para youtube nos ha llamado bastante la atención y así es estoy hablando sobre la ley copa la ley de protección de la privacidad infantil en internet no se sepan mucho al respecto pero lo voy a poner en términos muy generales recientemente youtube recibió una multa enorme por infringir esta ley esta ley de protección infantil y bueno ha tomado ciertas medidas que realmente podrían afectar tremendamente a muchísimos canales en youtube ya que lo que youtube está pidiendo es que especifique si tu canal está dirigido para una audiencia infantil o no y otro punto importante aquí es que a pesar de que tú determines si está dirigido o no hacia una audiencia infantil youtube mediante su hermoso sistema que normalmente nunca funciona va a determinar por su propia cuenta si ese canal está dirigido a una audiencia infantil ahora qué es lo que ocurre cuando un canal o un vídeo es determinado como si tuviera audiencia infantil la verdad es que las restricciones que sufre el canal son realmente tremendas ya que número uno se van a dejar de publicar anuncios personalizados en el contenido que se clasificó como creado para niños y número dos se van a desactivar muchísimas funciones del vídeo como los comentarios que ya no van a estar disponibles la verdad es que se restringe muchísimas cosas principalmente si es un canal determinado para audiencia infantil también se le quita la pestaña de comunidad y prácticamente no se puede tener ningún contacto con su comunidad por lo cual se puede determinar que los canales de youtube que están dirigidos a una audiencia infantil o audiencia para niños van a estar desapareciendo debido a la aplicación de esta ley y aquí es donde empieza el punto importante del vídeo como sabrán yo al igual que muchísimos otros youtubers nos dedicamos a hablar principalmente de anime y en este momento vamos a entrar en el eterno debate el anime es para niños y yo creo que esto va a ser demasiado complejo de analizar ya que de manera general hay muchos que no lo entienden pero la animación japonesa o el anime no va directamente dirigido para niños de hecho en su gran mayoría no está dirigido para niños de hecho en mi canal si analizamos las estadísticas alrededor del 97 98 por ciento son mayores de 18 años y sólo el 2 por ciento son niños y desde ese punto la verdad es que no me preocupaba mucho porque yo soy consciente que la mayoría de mi audiencia pues no son niños lo que realmente preocupa o debe preocupar a la comunidad que suba anime es que youtube va a tratar de calificar con su algoritmo si esto realmente está dirigido para niños y el problema de hablar de anime es que también estamos hablando de animación y youtube de cierta forma está categorizando que las animaciones o caricaturas o personajes animados están dirigidos para niños y yo creo que muchos youtubers incluyéndonos a nosotros vamos a tener grandes problemas en esta situación si youtube define que el anime está dirigido para niños por lo cual si se toma esta determinación con el anime yo creo que prácticamente todos los canales de anime van a desaparecer y se viene una era muy oscura para los youtubers como les dije si lo analizamos desde un punto de vista lógico pues honestamente la gran mayoría del anime no es para niños como les dije en mis mismas estadísticas de youtube se demuestra esto es probable que algunos niños ya si lo vean pero pues eso ya no nos afecta directamente no está dentro de nuestras capacidades de hecho me gustaría de alguna forma que se estableciera en youtube que nosotros podamos establecer que por ejemplo yo digo no pues mis vídeos sólo los puede ver de 18 para arriba y si entra un niño bloqueen el vídeo o sea de verdad si es debe ser así desde ese punto de vista ok lo que los menores de 18 no puedan ver vídeo pues ya que no me importa pero me gustaría que de alguna forma se pudiera determinar así y no que youtube si piensa que entra un niño mi vídeo sea mi culpa o sea si me entienden a pesar de que mis vídeos no están dirigidos para niños si un niño entra a ver mi vídeo o sea me van a penalizar a mí es algo que no me cuadra es algo que veo injusto en esta ley y realmente si tienen que restringir a los niños de youtube bueno pues lo siento niños para eso está youtube kids que es otra cosa que muchos estamos alegando muchos youtubers los he oído mencionar de alguna forma pareció youtube kids o sea para los niños para que se cree contenido especial para niños y pues nosotros no tengamos problemas hasta cierto punto pero honestamente quiero que otros youtubers más grandes obviamente que su voz tenga un voto yo creo que lo van a hacer posteriormente youtubers no sé como calatras el dios calatras la verdad es que me encanta y lutv otro youtuber yo creo que los youtubers grandes también comenzarán a hablar al respecto principalmente nosotros vamos a defender este punto de vista o espero que es lo que vayamos a defender que el anime no se puede generalizar que es para niños de hecho hay animes como en este canal kimetsu no ya iba y honestamente encontramos desmembramientos y los niños no deberían ver eso en black lover hablamos de demonios de preferencia tampoco vean eso niños porque no se los recomiendo tal vez my hero academia que habla de superhéroes podría tener un poco de problemas pero bueno también hay escenas de gran madurez en serio y lo que nosotros tratamos de hacer también requiere un poco de análisis un poco de mayor perspectiva entonces si se requiere cierto grado de madurez para alcanzar a comprender de mejor manera este tipo de vídeos y como les dije honestamente yo no estoy dirigido para los niños y ahorita con esta ley menos si hay niños en este canal por favor largo de aquí ok no quiero ser así de cruel pero creo que esto es lo que nos van a obligar a hacer tratar de hacer contenido un poco más adulto que a los niños no les guste ya no voy a hacer chistes o al menos chistes para niños lo voy a tratar de detener pero yo creo que esto va a causar una enorme revolución porque si nos ponemos desde esa perspectiva que todo personaje de superhéroes toda animación se ve afectada o se ve castigada por youtube y esta ley realmente yo creo que a más del 50 por ciento de los youtubers fácilmente se van a ver afectados para empezar pues todo youtuber que suba sobre anime y yo creo que va a haber muchos problemas en animes un poco más populares y conocidos y más para niños yo creo que pokemon va a ser muy problemático dragon ball puede ser que también animes infantiles yo creo que definitivamente se tienen se los van a retirar si esta ley continúa así los que hacen reviews de películas o sea eso es lo que también estoy pensando todos los que hablan de marvel o dc podrían verse afectados y esto va a ser un punto de partida ahora qué es lo que podemos hacer primeramente nosotros ya estamos analizando verdaderamente la opción de twitch o sea estamos viendo muy claramente esa opción como saben acostumbramos a hacer directos tanto en este canal como en el otro porque drive porque quedará clover estamos considerando seriamente empezar a hacer directos en twitch por favor si lo hacemos apóyennos también es posible que subamos vídeos a nuestra página de facebook ya saben tratar de buscar otras plataformas para tratar de mantener lo que tenemos es que honestamente queremos muchísimo en nuestra comunidad y creo que sería muy doloroso que esto cayera yo creo que debe pasar algo porque a la cantidad de youtubers que va a afectar es realmente monumental o sea si esto continúa si va a afectar a muchísimos youtubers y de hecho es posible que la misma plataforma se venga abajo porque ok reconozco que hay youtubers famosos que suben contenido un poco más adulto y posiblemente los niños no los vean pero pongo un ejemplo el mismo escorpión dorado que es un grosero no se maneja lenguaje vulgar muchos niños lo ven o sea y no porque los niños lo vean y ese es un punto muy importante no porque un niño esté viendo tus vídeos significa que fue dirigido para ellos y es algo que yo creo que de una u otra forma se debe regularizar ahora ya como conclusión pues espero que nos sigan apoyando vamos a tratar de unirnos al movimiento de los youtubers ya sea de anime o de otro tipo de animaciones de hecho les voy a comentar que hay un vídeo bastante interesante e informativo el cual les voy a dejar en la descripción que es de alfrely como tal ellos explican muy bien la situación de esta nueva ley y además explicar una opción para para tratar de hacer que se oiga nuestra voz ya que dicen que se está dando una parte al diálogo pero ellos como tal ya hicieron un registro para dejar tu opinión para apoyar la noción de que esta ley se debe reconfigurar porque la verdad va a tener un peso tremendo a lo que puede ocurrir entonces si vayan a su vídeo véanlo porque ellos lo explicando una mejor manera más detallada y más general además de que dejan ahí la forma o el link para poder hacer la petición así que si les recomiendo que lo vean y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy es un vídeo un poco raro lo sé pero creo que tenía que hablarlo de alguna forma no he visto ningún youtuber que salga a hablar y sobre todo respecto al anime creo que todavía nadie ha hablado espero que los demás se vayan uniendo y vayan dando su punto de vista como les dije nuestro argumento respecto al anime es que no es principal a pesar de ser animación no está dirigido para niños o al menos no al 100% como les dije un 98% no son niños en este canal pero pero bueno veamos qué pasa esperemos que podamos seguir como dije pues vamos a abrir nuestro canal de tweets yo creo porque hay que empezar a buscar nuevas opciones se vienen tiempos oscuros chicos esperemos que no tanto esperemos que se pueda llegar a un acuerdo cordial entre entre creadores youtube y esa ley pero bueno veremos qué es lo que sucede por el momento creo que tenemos hasta enero para seguir subiendo contenido así que pues no hay que preocuparnos por el momento pero ya veremos qué es lo que sucede y si terminamos bien el año espero que sí y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme sus comentarios qué opinan de esta ley que están temiendo por sus youtube favoritos la verdad es que yo sí temo por nosotros y por todos nuestros compañeros youtubers esperemos que los black tubers nos unamos y todos los youtubers de anime también y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden compartir el vídeo para que nos vayamos enterando de lo que puede pasar y ahora sí sin nada más por añadir adiós adiós